La llegada de la vacuna contra el coronavirus a México, sin duda, es el primer paso en un largo camino de recuperación. Para empezar, hay que conseguir millones de dosis en un mercado mundial, donde países como Estados Unidos van a privilegiar a sus ciudadanos antes de autorizar la salida a otras naciones, y eso demandará la pericia de las autoridades. De la misma manera, se debe contar con la capacidad física, económica y técnica para organizar la logística interinstitucional de recepción, distribución, conservación, custodia y aplicación a un ritmo que se antoja difícil para concluir en un solo año. Nos preguntamos si el sector salud, que ha sido incapaz de distribuir medicamentos desde los más elementales hasta para enfermos con cáncer, y que no ha logrado garantizar el cuadro básico de vacunación, ¿será capaz de domar a la bestia? 2021, prueba de fuego, repunte de contagios, miles de muertos día con día. Y sin certezas, ¿se puede decir misión cumplida? ¿Hay politiquería en esto? ¿Quién en realidad está haciendo esa politiquería? Hay que cuidarnos, nadie más lo hará por nosotros.